Cuenta la historia que la peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a la tienda del jefe de una caravana en el desierto. ¿A dónde vas tan deprisa? le preguntó el jefe. A Damasco pienso cobrarme un millar de vidas. De regreso de Damasco, la peste pasó de nuevo junto a la caravana. Entonces le dijo el jefe, ya sé que te has cobrado cincuenta mil vidas y no el millar que me habías dicho. No, le respondió la peste, yo solo me he cobrado mil, el resto se las ha llevado el miedo. Y me gustó tomar este cuento de la tradición siria para hablar del miedo a la vejez. A mí no me gustaría llegar a viejo. ¡Ay, qué tragedia es envejecer! ¡Ay, la vida se acaba cuando uno es viejo! Son expresiones que he venido escuchando en los últimos años y no es para menos. ¿Quién quiere envejecer en una cultura donde lo único que se ve como valioso en la vida es la juventud? Uno de los periodos más cortos de lo que imaginamos. La verdad es que hay muchas formas de envejecer. Influye el contexto social, la situación económica, la parte genética y sin duda la manera en que nos vamos haciendo responsables o no de este proceso. En algún otro video de esta serie les invitaba a cuestionarse las ideas que tienen sobre la vejez y el envejecimiento. Cerrarnos a la información nos llena de ignorancia. La falta de información nos hace víctima de los mitos y las falsas creencias. Tenemos que actualizar nuestros conocimientos. Muchos temen a la discriminación. Ven cotidianamente como muchas personas adultas mayores son maltratadas en los servicios públicos, en el transporte, en sus propias familias. Por ello necesitamos trabajar y desarrollar una cultura que no sea viejista, es decir, que no nos discrimine por razones de edad. Otros temen al deterioro. Nuestra historia de vida se verá reflejada en nuestro envejecimiento. Pero al cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, mantener activo nuestro cerebro, puede ayudarnos a prolongar por más años nuestro bienestar. No será eterno, pero se puede optimizar. El miedo es real, pero no va a detener el envejecimiento de nadie. Tenemos que seguir trabajando para cambiar la cultura del desahucio respecto a la vejez. Esa cultura que nos descalifica e invisibiliza. Aquí estamos, en Vejez Creativa. Y solo con una esperanzadora forma de mirarnos es que podremos avanzar por nosotros y por las generaciones que nos siguen. ¡Gracias! ¡Gracias!